Son los responsables de la agresión al perro. La indignación social se desató. En su página de Facebook, el comandante David Estrada fue acusado de cobarde y argentino por cientos de cibernautas. El código para la biodiversidad del Estado de México es muy claro. Esto es una sanción, es una sanción grave. Administrativamente, desde luego. Pero puede llevar multas muy fuertes. Los dos policías ya fueron suspendidos de sus labores. E inició una averiguación previa por contra. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Columbia, dos potenciales asesinos seriales tienen tres conductas. Orinarse en la cama, provocar incendios y la última, ser cruel con los animales. Imagínate, son policías. Al rato que nos vamos a esperar con las personas. Flash, como se llama el perrito, sobrevivió. Pero fue abandonado con lesiones en un mercado. A decir de las autoridades mexiquenses, los dos policías lo colgaron como una medida de escarmiento para los alumnos que lo habían adoptado. Estos son nuestros policías. Uniformados que ya son calificados como psicópatas. Oscar Hernández, Proyecto Buena.